Amigos televidentes, conversando en esta oportunidad con Roberto Eisman, empresario, también dedicado al mundo del periodismo por muchísimos años. En esta oportunidad nos gustaría conocer la opinión del señor Eisman sobre el tema de la danza de los millones de dólares que hemos denominado y que han sido entregados a diferentes juntas comunales a lo largo y ancho de la geografía nacional. En este último año se habla de 76 millones de dólares, pero también tengo información, señor Eisman, de que si nos vamos al pasado, en los últimos cinco años, pudiéramos estar hablando de cifras que superen los 400 millones de dólares. ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, primero creo que este país debe agradecerte a ti el destape que has hecho del detalle de esta vulgaridad, porque no se le puede llamar de otra forma produce realmente una rabia ciudadana monstruosa, porque cualquier persona que se levanta por la mañana y tiene que ir a un empleo y tiene que romperse el alma trabajando, cuando ve estas cosas, la forma en que se ha despilfarrado este dinero público, es una cosa que da mucha rabia, ¿no? Mucha rabia. Creo que el presidente electo Varela va a tener que atender con mucha atención la rabia ciudadana que existe ahora mismo, que se están destapando estas barbaridades. ¿Atender qué significa? Y no hacerlo, ¿qué representa? Bueno, atender creo yo que el primer punto es quién será el nuevo procurador, porque obviamente esa es una figura clave en toda la investigación que hay que hacer con todas estas cosas. Tiene que ser alguien que no le tiemble la mano para concretar arrestos a personas que son responsables de los robos públicos. Así que todo el mundo está a la espera de ver quiénes son los candidatos a procurador. Por supuesto que ese es un puesto que tiene que aprobar la Asamblea Nacional de Diputados también. De manera que la cosa comienza por ahí, pero también puede comenzar por comisiones de investigación y de auditoría de muchos de los proyectos macro, donde sabemos, el país entero sabe que hubo sobrecostos brutales. Y lo peor de la cosa no es que solamente se haya despilfarrado, sino que mucho de este dinero ha terminado en bolsillos de los políticos del CD. También algunos del PRD y otros del panameñismo que no tuvieron ningún problema en recibir estos dineros que sabían que eran públicos y que no podían jurídicamente regalarse en la forma que se regaló. Pero fundamentalmente el partido CD es un partido que se creó alrededor de la compra y venta. No se puede describir de otra forma. Bien, si no se actúa con severidad, con energía, ¿qué puede pasar? Mira, Álvaro, uno de los problemas que tiene Juan Carlos Varela es que ha creado una expectativa muy grande. Hay tal tranquilidad en la población con la elección de él, tanto positivismo, que las expectativas son bien altas. ¿Semejantes a las de Andara en el 89? Bueno, semejantes a las de Andara, porque hemos salido de un potencial dictador. Entonces, lo que ocurre en esos momentos es que nada más que puede caer, no puede seguir subiendo. Si estás en el 100, no puede seguir subiendo. Entonces, tiene que adaptarse a pensar que está afrontando una posible desilusión. Y si no se actúa en una forma bastante dramática respecto a esto de la corrupción desenfrenada que hubo estos cinco años, esa desilusión va a ser tanto más rápida, la luna de miel de un nuevo presidente puede ser tanto más corta, y eso puede afectarle su ejecución de gobierno. Roberto Oisman tiene un par de años más que yo. Y no sé si le ha tocado ver a alguien de ese perfil tras las rejas, durante su edad y durante la época suya de lucha por la justicia. Yo todavía estoy esperando que eso suceda. Y me confieso, algo pesimista con la historia que tiene este país. No sé. ¿Qué dice usted de eso? Definitivamente, el aquí no pasa nada. Ya es institucional. Es una institución entre la gente. Pero yo creo que ahora ya hemos llegado a un punto donde el aquí no pasa nada no es válido. O sea, la gente quiere que pase algo. En los largos años que tengo yo de estar en estas luchas, el único que he visto detrás de la reja es Manuel Antonio Noriega. Y no lo metimos preso nosotros. No lo metimos preso nosotros. Así que terminó en una cárcel panameña, y quizás una de las cosas positivas de su venida a Panamá es que ya nadie se acuerda de él. O sea, una figura que era el dueño del país, terminó tras la reja y Álvaro tiene más de 20 años, está en una jaula. Mucha gente dice, bueno, pero tiene televisión y tiene no sé qué. A mí me encierran en mi casa, que la quiero mucho, por una semana y me vuelvo loco. O sea, que la jaula es la jaula es la jaula, no hay vuelta de hoja. Y cada día se hace más difícil para estos ladrones de fondos públicos encontrar dónde esconderse. Fíjense la cantidad de presidentes latinoamericanos que andan por ahí huyendo y escondiéndose, porque el mundo se ha hecho más pequeño. O sea, ya no hay escondites seguros. Así que yo creo que Martinelli y su círculo cero y el grupo que está alrededor de él, que ellos saben quiénes son y ellos saben... Nosotros sabemos el 10% de lo que han hecho. Ellos saben el 100. Así que deben estar muy preocupados con solas razones. Bien. Una asamblea como la que tiene Juan Carlos Varela. Tiene 11, 12 diputados. La mayoría la tiene el PRD y el cambio democrático. Lograr la gobernabilidad va a depender de otro entonces. Bueno, a mí no me preocupa tanto porque yo creo que el mensaje del electorado fue precisamente no queremos poderes absolutos. O sea, es bueno en una democracia que el Ejecutivo tenga que negociar con el Legislativo para lograr proyectos de ley porque eso es un filtraje. Eso no debe permitir locuras ni leyes de medianoche y de madrugada y ese tipo de cosas. ¿Usted cree que eso es lo que le interesa a nuestros padres de la patria? Bueno. Los buenos proyectos. Tenemos que asumir que haya suficientes de ellos que sí les pueda interesar y que quieran respetar la voluntad popular porque la voluntad popular manifiesta en las urnas es precisamente eso. Queremos un gobierno decente queremos un gobierno que piense en las necesidades del electorado y no en las necesidades de sus bolsillos. O sea, mejor es que se vayan ubicando con las necesidades del electorado porque creo que los mensajes del electorado en esta ocasión han sido brutalmente importantes. La plata no elige presidente los regalos no eligen presidente si nos interesa la democracia si nos interesa la libertad y no vamos a reelegir a ningún presidente a ninguno. De manera que son mensajes muy claros y creo que un electorado que ha dado esos mensajes es un electorado que va a estar vigilante de la nueva administración. Señor Eisman, ¿qué hacemos con el FES, FIS, PAN? Como quiera llamarle, es lo mismo. Es un foco de corrupción. Yo creo que eso se debe cerrar. Francamente se debe cerrar. Eso tuvo una necesidad. Cuando Endara entró al gobierno el país estaba hecho una leña y había la necesidad de hacer inversiones rápidas en las comunidades y por eso se creó creo que se llamaba FIS pero eso terminó de tener esa función y ahora es un foco de corrupción porque es un ente que distribuye dinero sin control de contralorías y presupuesto, etcétera, etcétera. De manera que eso es una tentación de corrupción demasiado grande. Eso debe encerrar. Ricardo Martinelli prometió el cierre de esa institución y efectivamente le cambió el nombre. De FIS le pasó el nombre APAN y ahora ha sido precisamente la institución que más denuncias de corrupción tiene creo en este momento. Por supuesto. Se han estado regalando plata a... Diestra y siniestra. Diestra y siniestra como si fuera como si se fuera a acabar. Y la tentación es esa. La tentación es que no hay control. No hay control de nadie. Así que mi sugerencia al nuevo gobierno es que eso lo cierren y que lo corten por los tajos. Los diputados en todos los países del mundo hacen política logrando cosas para su comunidad. Yo creo que Varela que tiene una intención de cambiar la política lo que debe hacer es decirle a los diputados mira se acabaron las partidas circuitales y estas cosas y de ahora en adelante presenten proyectos para su comunidad y si son proyectos con validez el Ministerio de Obras Públicas se va a encargar de hacer tal proyecto el Ministerio de Comercio tal otro proyecto y que se formalice y que no haya esta distribución de dineros y cheques a nombre de los diputados. Aquí la verdad es que los diputados todos se hicieron millonarios coge tres millones un millón para la comunidad y dos para ti. Así fue que comenzó la compra vulgar de diputados en el gobierno de Martínez. ¿Cuál cree Roberto Ispan debe ser la misión más importante de Juan Carlos Varela a partir del primero de julio? Bueno lo primero que espera la gente es respeto por la majestad de la presidencia. La presidencia se convirtió en una vulgaridad se convirtió en un lugar irrespetado e irrespetuoso y yo creo que la población resintió eso. La población ese es otro mensaje que dio clarito no queremos un presidente chavacano un presidente vulgarote un presidente que diga palabras sucias que ande confrontando a todo el mundo queremos un presidente que sea el presidente de todos los panameños y que sea un presidente que se le pueda respetar eso es número uno eso yo no creo que va a ser muy difícil para Varela porque yo creo que le viene natural ese asunto. Lo segundo es atender este clamor de eliminar el que en este país no pasa nada yo creo que hay un clamor generalizado y Varela tiene que ver cómo atiende eso. Lo tercero es seguir con las inversiones públicas pero logrando eliminar totalmente los sobrecostos y la corrupción que había en cada calle y de ahí en adelante pues muchas otras cosas pero por ahí tiene que comenzar. Se ha planteado el nombramiento de una comisión especial o de una fiscalía especial ¿usted cree que es necesario o debemos dejar eso en manos del Ministerio Público? Yo creo el Ministerio Público tiene demasiadas cosas que hacer nosotros habíamos sugerido en aquel documento que le presentamos a los dos candidatos previo a las elecciones lo que nosotros llamamos una Procuraduría de la Transparencia una Procuraduría que tuviera en sus manos solamente estos asuntos de robo a los fondos públicos que se dedicara enteramente a eso y que aquella oficina ¿cómo que se llama? la que está en la presidencia de control de las cuentas bancarias y esto estuviera bajo el control de esa Procuraduría de la Transparencia para eliminar también el uso político de esa oficina que también fue muy usado por Martinelli para corretear a sus enemigos o adversarios por supuesto que eso requiere una una modificación de la de la Constitución así que podría ser una buena institución para crear con la Constituyente bien me interesa también señor Eisman el tema de funcionarios que no han cumplido con su deber aquí la percepción es de que hay un fiscal electoral que no ha hecho su trabajo y le quedan todavía varios años en esa institución y hay otros funcionarios también que son duramente y severamente cuestionados que piensa usted al respecto esos funcionarios son tan responsables por violar la ley como el funcionario que ha violado específicamente la ley ellos han violado la ley por no hacer de manera que yo creo que ellos deben pagar su delito igualmente o sea la forma en que se ha manejado la fiscalía electoral es vergonzosa totalmente vergonzosa vista de frente por toda esa delegación de gente internacional que vino a observar las elecciones que lo dejaron plasmado en sus documentos así que eso obviamente también se debe atacar de frente bueno gracias a don Roberto Eisman por compartir con nosotros aquí en la edición matutina de Telemetro reporta estos temas de interés nacional en la edición de Telemetro de Telemetro en la edición de Telemetro de Telemetro